Queremos que al final la participación de ustedes también sea importante con sus aportes, preguntas, etc. Y luego, aprovechen por el trabajo de ese seminario que yo no sé, pero seguro va a ser de una gran importancia y un gran interés para todos. Entonces, se van a hacer la introducción. Buenas tardes, vamos a dar inicio al inútil integrador de la enfermedad de ácido péptico. Espero, por favor, nos colabore con su silencio. Bueno, este grupo está integrado por Daniela Arias, Juan David Arrendondo, Juan David Londoño, Juan Sebastián Castillo, María Alejandra Benavides, María Tomila Maya, Pablo José Berrío y yo, Silvana Elisa Bersales. Bueno, ¿qué es la enfermedad de ácido péptico? La enfermedad de ácido péptico se da por un desequilibrio entre los factores agresores y protectores de la mucosa gástrica. Esto da una serie de patologías en las cuales tenemos el ácido gástrico como principal factor, de orden y agresor. Bueno, la enfermedad de ácido péptico es una de las más frecuentes que se encuentra, no solamente en urgencias, sino también en las consultas externas. Aquí la importancia de que nosotros tengamos un concepto claro y firme de cómo tratar y diagnosticar y tratar esta enfermedad. Bueno, durante toda esta presentación le vamos a dar características sobre la enfermedad, también cómo diagnosticarla y cómo tratarla, tanto farmacológica como no farmacológicamente. Ahora les voy a dar paso a mi compañera. Para empezar, vamos a dar un pequeño recuento de lo que es el estómago en su etapa normal. Entonces, embriológicamente, el estómago se desarrolla a la cuarta semana, y tiene dos meses enteros, uno borsalino ventral. Ahora, el estómago como tal se desarrolla con un saco fusiforme, que tiene una rotación tanto longitudinal como anteroposterior. Bueno, el estómago anatómicamente lo podemos dividir en cuatro partes. Una parte que es el cardes, que es donde se une el esófago con el estómago, y tiene la función de impedir el retrobo gastroesofágico. Seguimos con el fondo, que es de la parte esta, ubicado debajo de la cúpula diatragmática, y se encuentra más arriba del cardes. Luego está el cuerpo del estómago, y luego la porción que corresponde al píloro, que corresponde a tres partes, que es el antropilórico, el conducto pilórico, y el esinterpilórico como tal. Aquí podemos apreciar las relaciones que tiene el estómago con el resto de estructuras de la cavidad abdominal, demostrándonos la importancia que tiene el caso de una perforación en el estómago, podría llegar a perjudicar las prostituturas. Bueno, seguimos con la histología del estómago. El estómago tiene unas arrugas macroscópicamente, que lo que hacen es albergar las glándulas dosincuentes en este tipo de células. Tenemos las glándulas epiteliales, que son glándulas cilíndricas, que producen mojo. Tenemos las glándulas calisiformes, las glándulas enteroendocrinas, que son las encargadas de secretar hormonas. Tenemos las glándulas parietales y las glándulas principales. Bueno, para la fisiología, entonces, el estómago tiene una función muy importante. Para la digestión tiene tres fases, que son las encargadas de hacer la secreción, de disminuir o aumentar la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, tenemos la fase cefálica, que es la encargada de estimularla en el 40% de la estimulación para la secreción del ácido clorhídrico, y se desarrolla a partir del gusto, el olor o la visión de algún alimento. Entonces, lo que hace es que, por medio de estímulos vagobagales, se estimula la secreción de ácido clorhídrico para recibir posteriormente el alimento. Luego tenemos la fase gástrica, que es cuando el alimento ya llega al estómago, y lo que hace es estimular la secreción máxima y de mayor volumen de ácido clorhídrico, permitiendo que el alimento que llegue ahí se mezcle con esto mediante movimientos de mezcla y luego posteriormente anillos peristálicos para fundir el alimento y volverlo químico. Y luego tenemos la fase gástrica, que es que algunos alimentos estimulan aún más la secreción gástrica, de ácido clorhídrico, que son los alimentos con hieles de calcio, los alimentos, el tabaco, el consumo de alcohol excesivo, y alimentos que debe como la cafeína. Y luego tenemos la fase intestinal, que es cuando el quimo llega al duodeno, la primera porción del intestino delgado, y tiene dos partes, una parte donde se estimula aún más la secreción de ácido clorhídrico para que el quimo se disuelva más. Y luego tenemos una fase de inhibición, que lo que hace es que cuando el quimo llega con un pH menor de 2, estos se dan estímulos para que se regule la secreción de ácido clorhídrico. ¡Gracias!